¿Qué vamos a hacer? Con tanto cariño como tú. ¿Tú verdad crees que me llevarás a algún sitio? No, ¿a algún sitio? A la cárcel. Habla de ti constantemente. ¿De verdad? Sí, te amo. A la gente ya no le interesa, la verdad. Me está buscado por espionaje en cuatro continentes. Eres responsable de tus invitados. Yo soy preparado. Confiamos en T-Math. Tres kilos de plutonio puro son suficientes para cambiar el equilibrio del mundo. No puedes permitir que esa caja caiga en manos equivocadas. ¿Cuál es el plan? Buscarlos, encontrarlos y matarlos. ¿Qué tal una cita? ¿Qué tal una pelea? Odio a los tíos como tú. Si resistías. Te he echado mucho al menos. Felices Juegos del Hambre. Y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Los Estados Unidos de América no negocian con terroristas. Estamos hablando de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de muchísimo más, señor. En unos segundos. Explora. Micro. Y la sexta tres. Desaparecerán. Esto es lo que nos impone. Y esto. Lo que haremos. Seguiremos ofreciéndote la mejor y más variada programación. Antena 3. La sexta. Neops. Y NOVA. Porque creemos firmemente en una televisión de calidad. Para todos. Por eso ampliamos la oferta de cine en nuestros cuatro canales. Para que tengas cine. Todos los días. Verás más series que nunca. Con los estrenos que arrasan en todo el mundo. Y las mejores series de aquí. Más entretenimiento. Y la mayor oferta informativa. Porque ese siempre ha sido nuestro compromiso. Contigo. Patres Media. El grupo líder. ¿Cómo, Paco? Y la de 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 la de